Epa, epa, sí, normal, natural. Saludos primero, un saludo para Saralatv, de la calle de Antioquia. La pomada de hoja de coca, marihuana, chuchu, vasárrica y ortiga. Este producto además de las hojas, que son plantas medicinales, también contiene salicilato, trimetina, vaselina, guayacol y leocaína. Nos va a servir, nos va a combatir. Penabares, artritis, dolor muscular de cabeza, migraña, golpe, tronchadura, cualquier tipo de dolor nos combate por su composición. La pomada nos va a servir, de la punta del pelo hasta la punta del pie. La pomada de coca y de marihuana. Seguro, dámelo. La pomada, la pomada. ¡Maduro, grande! ¡Cuándo sacaba la bola! ¡Cuándo sacaba la bola! ¡Cuándo sacaba la bola! ¡Aguacate! ¡Cuándo sacaba la bola! ¡Ethiopia, Colombia! ¡Aguacate en Maduro, grande! ¡No hay esa! ¡Hejate, hasta el gloria de coce! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! José, Javi Ferrer, ya tú sabes, trabajando a calidad y con la gente de Genius Min, ya tú sabes, mi gente apoyando siempre con todo el problema. Estamos en la grabación, filmando el video en Mayagüez, Puerto Rico. Bueno, mi gente te habla Yoy Carrera, un saludito para Sara a la TV. Estamos aquí con José Javi Ferrer, soy el nombre del video oficial del hueso. 28 vamos para la calle, así que perdiendo. Voy a hacer la nueva cara de esto. Díselo Javi. Ese es en Arrolla Bichuela, porque me entiendan. No, 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 no tanto, ya, ya, tacho. 1, 2.